Y ahora vamos al país vecino de Ghana, Costa de Marfil, para conocer a nuestra Global Team. Me llamo Gitey Maimuna y vivo en Kumasi, un barrio de Avillán. Tengo tres hermanos. Mi madre es costurera y mi padre, chofer. En mi tiempo libre quedo con mis amigos y salimos por ahí a pasear. Me gusta la música de Serge Beno. Canta muy bien. Es un artista que me gusta mucho. No es como aquí. En otros sitios, por ejemplo, hay leche fresca. No como aquí. Nuestra generación vive mejor que nuestros padres. Lo tenemos más fácil. Ellos crecieron en otras circunstancias. Hoy, por ejemplo, tenemos celulares. Antes no había. No había ningún teléfono portable en el tiempo de nuestros padres. Muy bien. Gracias. ¡Gracias!